Los corazones respiran, las almas se inspiran, del silencio hacen música, el día es más bello, con empatía. Quien va por la vida repartiendo luz, quien sale a la calle nublado, y todo se ilumina de pronto, ese alguien que está lleno de empatía. Ese alguien que tiene el poder, de entrar dulcemente en los corazones, de transformar el ruido en canciones, ese alguien está lleno de empatía. Los corazones respiran, las almas se inspiran, del silencio hacen música, el día es más bello, con empatía. Nunca lleva prisa, siempre con calma, camina por cualquier sitio sin ruidos, va repartiendo amor sin pedir nada, reparte a cada ser y contagia de empatía. Todo el que le necesita, le recibe, es como un imán que nos atrae, hace más dulce y sencilla la vida. Si es necesario, es fuerte y grande, es la empatía. Los corazones le esperan, las almas se inspiran, del silencio hacen música, el día es más bello, con empatía. Los corazones le esperan, las almas se inspiran,